No te quieres enterar, que te quiero de verdad No te quieres enterar, no te quieres enterar Yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah Y vendrás a pedirme de rodillas un poquito de amor Pero no te lo daré, yeah, yeah, porque no te quiero ver Yeah, 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 porque tú no haces caso ni te apiaras De mi pobre corazón Búscate una chica, una chica, yeah, yeah Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés El velador, el velador, el velador Y las mezclas de color, de color Una chica, yeah, yeah, una chica, yeah, yeah Que te comprena como yo, no te quieres enterar Yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, yeah, yeah Y vendrás a pedirme y a doyerme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, yeah, yeah Máscate una chica, una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés El mejor, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor Una chica yeye, una chica yeye, que tenga un rey, que tenga como yo No te quieres enterar, yeye, que te quiero de verdad, yeye, yeye Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica yeye, que sea tu chica yeye Que sea tu chica, tu chica yeye, que sea tu chica No te quieres enterar, no te quieres enterar, no te quieres enterar No te quieres enterar, 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 no